Buenas, como esta maestrín, todo bien, vamos a comenzar con la clase número 12, creo que terminamos con la posición número 3 cierto, que es mas o menos, vamos a acercar la cámara para que ustedes vean, que dejamos, dejamos una, una cuerda de por medio, una, una y dos, dejamos una, una y dos cuerdas de por medio, ¿si?, ¿listo?, la tercera posición, dejamos una, una y dos cuerdas de por medio, la primera sería, dos, una y una, cae la cámara para que vea mas, serían dos, una, dos, una y una, esa es la primera, la segunda, dejamos una, dos y una, una, dos y una, la segunda posición, la tercera que fue una, una y una, una y una, ¿si?, bueno, ahora, con esas tres posiciones vamos a trabajar, eh, con ambas manos, yo le dije que esa la vamos a hacer con ambas manos, cuando la segunda es la otra, otra, la tercera es la otra, esa, ya es la otra, la otra, del segundo así en el muy sur, la otra es la otra, igualmente, estoy ascendiendo casi, con ambas manos, todo el contrario, ¿si?, ha parado pasando con ambas manos, y os saltamos conтивos, muy bien, perdónye, tendrás con ambas manos, Ascendiendo, descendiendo sería, ¿sí? Ok, ahora, vamos ahora a utilizar ambas manos, un ejercicio con ambas manos, vamos a colocar la segunda posición en la mano derecha, segunda posición es una, dos y una, dejando una corda de por medio, otra corda de por medio, perdón, dejamos una corda de por medio, dos de por medio y otra de por medio. O sea, dejamos una, dos y una, segunda posición, ¿sí? Una, dos y una. Y entonces, aquí dejamos esta cuerda de por medio y hacemos la primera posición con la izquierda, ¿sí? Hacemos segunda posición, mano derecha, primera posición, mano izquierda, dejando una cuerda de por medio, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Llegamos una cuerda de por medio. Segunda, primera, entonces vamos a tocar con las dos. Ascendiendo. Vamos bajando, ¿eh? Regamos hasta el re, debe subir un poco. Se debe subir un poco. Agamos hasta el re. Agamos hasta el re. Segunda posición en la mano derecha y primera en la mano izquierda, segunda, dejamos una, dos y una, y dejamos esta cuerda de por medio y comenzamos con la primera posición en la mano izquierda, dos, una y una, ascendente y descendente también, dedo por dedo, lo podemos hacer dedo por dedo o todas juntas, para que vaya agarrando más precisión. Podemos comenzar con la izquierda y después con la derecha. Música Primero usted lo hace lento, obviamente. Perdón. Música 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 Este, eso es por allí. Vaya practicando también lo que es la tres sillos. Dos tres dedos. Hace descendiendo y ascendiendo. Hace ascendiendo. Descendiendo. Ambas manos. Ascendiendo. Descendiendo. ¿Sí? Tresillo. Y para hacerte tres tracillos, que sean los cuatro dedos, los cuatro dedos. Ya sabemos que el muñeque no se utiliza. El pulgar, el índice, el medio y el anular. ¿Sí? Lo subiendo también. ¿Sí? 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 Lento sería? Lo puede hacer con la dos también. Pero lo puede hacer, dejan una cuerda de por medio. ¿Sí? Esta que está aquí. ¿Sí? 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 Llega el sol y tenemos el fa de por medio. ¿Sí? ¿Sí? Dejando una cuerda de por medio. ¿Sí? ¿Sí? Y vamos bajando. Lo corto. ¿Sí? 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 Es un ejercicio para que usted vaya calentando las manos, maestro. Bueno, ahí le dejo esa perlita para que vaya practicando poco a poco. Ahí tiene bastante comida. Cuando domine eso, me avisa y ahí empezamos a combinar la mano izquierda con la mano derecha. A ser dependiente, pues. En unos ejercicios así de dependencia. Así que ahí no se ve. Creo que sí, más o menos se ve. ¿No? No se ve. 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 Mi cuestión es así, la primera canción que se puede aprender es una tonada, una tonadita. Pero ahí vamos poco a poco, después que ustedes aprendan los ejercicios, yo se los voy enseñando poco a poco. Primero para independizar la mano, el bajo sería en el D, con el índice, la octava, la octava y acompañado. Entonces el índice va a tocar la tercera, que la tercera es Re y es Fa, ¿cierto? Re, Fa, Re, y una vez que tocan. Fa, Fa, Mi, Re, Fa, Mi, Sol, La, Do, La, Do, Re, Fa, Mi, Sol, La, Do, La, Do, Re, Fa, Mi, Sol. Sol, la, do, la, do, re Fa, mi Sol, la, do, la, do, re Fa, mi Sol, la, do, la, do, re Fa, mi Sol, la, do, la, do, re Partique ese bajo Vaya practicándolo Para después combinarlo con la mano derecha Que sería con la segunda posición Segunda posición Y siempre dejando un acorde por medio Siempre Dejando un acorde en el bajo Y la segunda posición en la mano derecha Y el bajo Re con la octava Re, fa, mi, octava Sol, la, octava La, do, la, do Re, fa, mi Sol, la, do, la, do Dejando siempre una de por medio ¿Verdad? Bueno Ahí tiene pues Dios me lo bendiga Non Yo 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 Y Yo 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 Yo